Música Al celebrar a los paramédicos en su día, el gobierno de Ecatepec reconoció la labor de amor, valor y entrega que realizan a diario organizándoles una comida. Reconocer el trabajo que tienen los paramédicos, ellos son una parte importante en la estructura y son los que tienen la atención a los ciudadanos que tienen la desgracia de tener un percance. En un ambiente lleno de música y alegría, los socorristas, voluntarios y radiooperadores que se dieron cita en la central de ambulancias ubicada en la avenida La Gobernadora, recibieron despensas por parte del gobierno local. Es algo muy motivante para nosotros que nos dedicamos a la atención prehospitalaria hoy en el día del socorrista y del paramédico, puesto que nos ayuda a seguir dando el 100% que siempre damos, pero digo, esa es una motivación extra para seguir ayudando a la gente. Ayudamos a las personas sin conocerlas, nos tenemos que encargar de ellos, de su atención, de llevarlas a un hospital, de que lleguen bien, que lleguen estables a un hospital. Entonces, en cuanto esa labor se cumple, pues ya es toda la satisfacción. Es importante reconocer la labor que realizan los paramédicos, considerados héroes anónimos, quienes acuden al llamado de emergencia de la ciudadanía. Ya ves, Amón, con nuestros impuestos el ayuntamiento realiza todos estos trabajos. Sí, además que nos condonen el pago del impuesto prior del año 2011 y anteriores, nada más pagando el 2012-2013, sin multas ni recargos. Eso nos ayuda muchísimo. De la mano con la gente. Ecatepec. Progreso y Bienestar.